La Epo es un braño, la moña es verde como me incidió Mi llame que me cambia la actitud, esta noche no estamos purra o lo Arrebatado dando vueltas la gifeta Que lo mío tengo una ruya que tiene grande baqueta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas la gifeta Que lo mío tengo una ruya que tiene grande baqueta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas la gifeta El día de hoy es solo una Porque no hacemos una pero no tomamos una No dejamos ese culo porque aquí también es una Y yo como tonto por eso es que no hay una Baby la guía ya tenemos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te mueva y la que me dice ya tiene sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el rampa 200 Esta teta es todo un monumento Esto es un perreo a los E-N-U-E-L-I-S-A-W-E-N Debo el cablo con los hijos que ya hablo por conocer Me diría que yo le va Fumando a la chicha y estoy arrebatado que me valido y así Con mi yo quiero la conmigo completa Y me ponen una iPhone y por lo que la tiene En el bolsillo un par la pica de 100 Ya veo en la jeepeta y juro que se viene Ya sea otro ejemplo no le conviene Yo la meto en la cuatro por cuatro y la mando en cuatro En cuatro de 24 el sexo bachiderato Yo sé que no fumo en un teatro Si te cae y me mandan los retratos Más trinando en la troca La cubana que cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja en la roca Donde sea me lo sabe y se lo coloca Aquí eso grandote, soy un cal y rebota Hasta en el asiento más cual que en la nota Una vuelta y que en la turco de ser con la cota Dale feliz pa' los monchi y la angota Ponía en cry, preventiva la rai En la nube vacilando por el sky Ya voy a querer high como pa' regale high Que solo mirar, no sabemos la que hay Ni mami la chambea, sé que nos frontea Evita el problema, la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolución, así que chichea Dale abajo a que me vean Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia Que miro en la cesta Que no se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Si quieres dentro de ella te lo hago Ellos no somos nada pero no se la amo, no se la amo Que tú sabes a los que vamos Hasta tan rica que se merece hueva del año Llego todo el día gozando en una L for one Sé que me fue el nube en el hotel San Juan Yo quiero disfrutarme ese manual Se ve que eres de la que ande a semanal Tu conoces mi flow, mi vida es mi movie Y sé que es natural pero pa' mi que se hizo el booty No se lo meta de ella dándote a hablame Tú eres mi rubia, tú eres mi guillad Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Porque en el tuyo me quieren investigar Con un billón y me ha cambiado la identidad Mike Towers bye bye Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida pero sin alcohol es química Y como si nadie se pegui muestra su habilidad Y las deja chocadas como los cuentos de trinidad Y ninguna le llega, nunca se niega De mi no se despega, el poder me lo entrega Ya no está pa' perder, se acostumbra a ganar Yo creo que no caer, pero tú eres el final Y me redo, pero procedo lo que pida mami Te lo concedo, platita y techo en Cali Zapatos rojitos campali, no le gusta la moli Ni la pali, y yo sé que quizá Me dejó tal vez, suben de tres en tres Yo viví con este, brillo mi diamante Y eso te gusta y te corre, fumala pa' que tu mente se corre Arrebatado dando vueltas en la hipesta Lo mío tengo una arrullada Que con herrán de la teta Que yo se lo muesta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Con mi una arrullada Que con herrán de la teta Que se lo muesta Arrebatado dando vueltas en la hipesta La effort son brand new Las uñas vele como mi CEO Y la pena es que me cambien la actitud Pero esta noche nos queremos revolú No sé si es más que canta ni es más que entona El género no trata eso, yo soy el mejor Flow la movie, eh Dime flow Flow la movie, right Chao Cuba, Cuba Soy instable el bebé Me lo dime niño Me da hasta la muerte Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Duque Soy instable R busca ¡Suscríbete!